Pura historia vivida, en una etapa de la vida, donde todo comenzó como un sueño Nunca tuve interés en el sueño que aquella niña yo encontré De su mirada y de su sonrisa fue de lo que yo me enamoré Cuanto quise que fuera real, pero nunca tuve que despertar Busqué en el cielo una estrellazo, casi un lindo sueño se hizo real Fuera los recuerdos de mi pasado, gracias al amor que a mi vida he llegado Gracias a mi Dios por tenerte a mi lado, a mi lado Fuera los recuerdos de mi pasado, gracias al amor que a mi vida he llegado Gracias a mi Dios por tenerte a mi lado, a mi lado A mi lado Y sé que me amas tú mi amor Y sé que me quieres como soy Por eso quiero yo demostrarte Que en mi mente no hay otra como tú Tanto tiempo en la oscuridad No veía la luz brillar Pero vivía con la esperanza Y la ansiedad de volverte a amar Baby, tú sabes lo que yo más quiero Mi corazón a ti te entrego Y llevarte en un viaje de amor Mi amor, tú eres el lucero que brilla en su espacio Sentado en mi cama pensando Y llevarte al otro fundo de este amor Tú eres mi paz en la oscuridad Por ti es que vivo, amor Y es que tú me iluminas de tu gran amor Bendición Nunca tuve interés en el sueño que aquella niña yo encontré De su mirada y de su sonrisa fue de lo que yo me enamoré Cuanto quise que fuera real Pero me tuve que despertar Busqué en el cielo una estrella fugaz Casi un lindo sueño que hizo real Fuera los recuerdos de mi pasado Gracias al amor que a mi vida ha llegado Gracias a mi Dios por tenerte a mi lado A mi lado Fuera los recuerdos de mi pasado Gracias al amor que a mi vida ha llegado Gracias a mi Dios por tenerte a mi lado A mi lado A mi lado El sueño real El sueño real El sueño real El sueño real El ingeniero musical El sueño real 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 Gracias.